La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. La actualidad de Cartaya. Muy buenos días. ¿Tú cómo te describirías si tuvieras que hacer tú misma una autopresentación de tu persona para que quien no te conoce aún sepa de ti, cómo lo harías? Uy, madre mía, eso es un poco complicado. Yo soy muy auténtica, soy muy yo. Soy muy de ir con las cartas por delante, como yo digo. A lo mejor demasiado en algunas veces, sí. ¿Te gusta la transparencia? Me encanta. Y la gente que te viene cara a cara y te dice las cosas, me encanta. ¿Y tú eres una de esas mujeres que a veces te has tenido que retractar por aquello de que has visto una verdad y al final no has sido como tal? Sí, por supuesto. Por supuesto. Yo creo que como todo ser humano. Siempre nos equivocamos. Somos seres humanos. Bueno, hoy nos trae aquí varios temas de conversación. No vamos a tener tiempo para todos, pero sí que vamos a intentar en este mes, de aquí a final de año, ir hablando de vez en cuando para conocer un poco a qué dedicas ese tiempo libre. Eres una mujer activa en las redes sociales, con diferentes grupos. Las iniciativas, como hemos dicho, eso sería otro apartado porque a veces tiene que ver con las redes sociales y otras veces no tiene que ver. Hay un grupo que se llama Cartaya Opina. Y yo cuando lo he visto, pues veo que la gente dan sus opiniones. ¿El objetivo es siempre sumar, Carmen? Por supuesto. El objetivo del grupo es sumar y el objetivo del grupo a lo mejor es reivindicar algo que está mal y por supuesto aplaudirlo cuando se corrige, digamos. Y tengo que decir que ese grupo no lo he creado yo. El grupo lo creó José Eduardo. José Eduardo Abreu Collante, que no está aquí porque está trabajando. Y yo estoy un poco colaborando con él. Yo no soy realmente la creadora de ese grupo, pero lo veo muy bien intencionado por parte de él. De hecho, ahora mismo todas las publicaciones hay que aceptarlas o rechazarlas antes de que salgan porque nos hemos encontrado con que hay gente que intentan publicar cosas que no están bien, por decirlo de alguna manera. Y normalmente, ¿qué tipo de situaciones se expone en este grupo? ¿Hemos buscado o habéis encontrado soluciones a alguna de esas críticas que se han manifestado en el mismo? Sí, 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 que las hemos encontrado. Mira, por parte de lo mejor en el tema político, tanto en esta legislatura como en la anterior, en las dos tengo que reconocer que se han puesto cosas que no estaban, cosas que había problemas en la calle, de acerao, de cualquier tipo de cosa, se ha puesto en ese grupo. Y el ayuntamiento lo ha corregido. Te estoy hablando de las dos, tres, yo llevo conociendo tres legislaturas en el grupo y en las trece han corregido cosas. Fíjate, hay quien dice que antes de exponerlo públicamente en las redes sociales lo suyo es presentar esa queja ante la entidad en cuestión. No sé si tú has vivido las dos situaciones, pero ¿cuál es la más resolutiva, la que se escucha de forma más inmediata? Yo creo que es más inmediato el Facebook, porque yo creo que todos los políticos a fin de cuentas el Facebook después cogen y lo miran en sus ratitos libres y el ayuntamiento tiene su burocracia como todas las instituciones. Entonces a lo mejor cuando le llega al político el papelito que tú has rellenado, ya el político está harto de verlo en la calle o de verlo en el Facebook y lo ha corregido antes. ¿En Cartaya opina qué es lo que está y no ha permitido hacerlo? Lo que no se puede permitir son faltas de respeto ni cosas tipo, ¿qué te diría yo? Timos, que es persona que está fazendo publicidad de ningún tipo, no se le da publicidad a nada. Porque si el grupo lo hacemos con idea de publicidad, entonces no paramos. Hay muchísimas empresas en Cartaya, si las tenemos que meter todas, pues entonces. Pero se intenta sobre todo cuando se publica algo que no está bien, no es con la intención de tirar el pueblo por tierra como alguna gente se cree, no. Es con la intención de que se arregle, porque si hay un socavón, por ejemplo, en la calle, lo que pretendemos que el ayuntamiento lo arregle para que no se vaya a caer nadie en ese socavón. Y después cuando está arreglado se vuelve a poner otra vez. Y el anterior post, el donde se ve que está roto, lo quitamos. ¿Cuántos seguidores tenéis? 1.600 y algo. 1.600 y algo, que no son pocos, pero que podrían ser más. Exactamente. Analizamos el mes de noviembre. ¿Cuáles han sido los temas que más se ha tratado y de los cuales estáis intentando arreglar diferentes situaciones? Tenemos algunos colaboradores que son muy especiales, que suelen publicar muchas cosas. Se ha publicado ahí abajo de la Pontezuela, que hay una zona que les parece que las papeleras no se recogían. Esas papeleras se están recogiendo ya. Ha publicado también esta persona una esquina, que no recuerdo ahora mismo qué esquina es, que estaba rota, había unos socavones. El pueblo era cerrado y podían correr peligro gente. Y también se ha arreglado ya. Y después también le damos publicidad a muchas cosas, no solo de Cartagena, sino de cerca de los alrededores, para que la gente tenga conocimiento de los eventos que tienen cerca y puedan aprovecharlo y puedan disfrutar de ellos. ¿Y actualmente en qué estáis buscando solución en estos días? Pues es que ahora mismo los dos o tres temas que había, digamos, están ya, están recién arregladitos. Oye, eso está bien, ¿no? Porque sois como una voz así en abierto. Exactamente. Que expandéis a través de la sonda todos los mensajes y que tenéis la oportunidad de llegar a un mayor número de personas posible. Y por aquello de que no me critiquen demasiado, pues uno, a quien corresponda, pues busca solución. No siempre las quejas van para el propio ayuntamiento, ¿no? Imagino que también habrá otro tipo de casos. Sí, claro. Se puede de cualquier historia que siempre y cuando se escriba con todo respeto del mundo se puede manifestar cualquier comentario sobre cualquier sitio. Eso está clarísimo. Y el ayuntamiento, te digo, el ayuntamiento, no es que el ayuntamiento tenga dejadez, no lo tenemos en ese sentido. Es que el político no está dando vueltas todo el día por todo el pueblo. Entonces hay cosas que las ve y cosas que no las ve. Sencillamente no las ve, no tiene conocimiento. Entonces es un poco hacerse lo saber, nada más. ¿Dais tirones de oreja en el buen sentido de que nosotros los ciudadanos tenemos que ser un poco más cívicos y también más respetuosos? Así, eso por supuesto. Eso por supuesto. El tema de la suciedad, por ejemplo, es un tema muy importante en el grupo, un tema que sale muchas veces. Y que la suciedad no solo depende de que se limpie, de mí depende del ciudadano que respete lo que está limpio. De que utilicemos las papeleras, de que nos llevemos un papelito para casa, de que no tiremos nada al suelo. Eso es importantísimo. Educación cívica en Cartaya, el tema de las cacas de los perros, creemos que es otro tema, por ejemplo, que no es tema del ayuntamiento. No es culpa del ayuntamiento, es culpa, bueno, pues de los dueños de los perros. Evidentemente es que no cogen una simple bolsita. ¿Qué hay que hacer para pertenecer al grupo? ¿Qué perfil hay que tener? Cualquier perfil, cualquier tipo de persona, de cualquier nacionalidad, siempre y cuando sea respetuoso, no falte respeto, puede entrar en el grupo sin ningún tipo de problema. ¿Pero debe de aportar algún documento, tener una edad mínima? Hombre, menores de edad no se van a aceptar, está clarísimo. A partir de ahí, todo tipo de personas respetuosas y con ganas de interactuar y de compartir cosas y de ver cosas pueden entrar en el grupo sin ningún tipo de problema. Nos encontramos muchas veces en las redes sociales, no sé si os ha ocurrido, de que la gente suplanta a la identidad de otras personas. ¿Comprobáis la veracidad de que quien está hablando es esa persona y no en nombre de otra? Sí, sí intentamos en un ordenador, José Eduardo y yo, comprobarlo porque sí, sí nos han dado casos de lo que llamamos troles en el Facebook que han intentado, bueno, pues timar con dinero, hacer estafa y sí salían con nombres de personas conocidas incluso del pueblo que sabíamos que no eran ellos, evidentemente. Por eso ahora tenemos un sistema en el grupo que ha puesto José Eduardo que todo lo que se vaya a publicar, todas las publicaciones tienen que pasar por un control de iremos o él o yo las tenemos que aceptar para que entren en el grupo porque ya te digo que nos hemos encontrado con situaciones muy desagradables. Vivemos en una sociedad donde todo el mundo está siempre haciendo algo, donde vamos con prisa por la vida desde que nos levantamos hasta que casi nos vamos a dormir. ¿Qué tiempo le dedicas al grupo y cuál es ese momento ideal? Hombre, yo no tengo un momento fijo, no tengo. Yo cuando hago mis cosas, de hecho, mis ratillos, yo como sabía tengo problemas con un brazo, con el brazo mío del accidente, entonces yo cuando llevo un rato haciendo cosas en mi casa, las tareas de mi casa, mis brazos no me responden. Entonces yo es ahí cuando aprovecho y me meto en el Facebook. La verdad que a mí el Facebook me gusta, yo creo que todo el mundo lo sabe. Y cuando tengo cualquier huequecillo, pues sí, le echo un ratito. Y sobre todo, todo me gusta, eso lo hago desde el ordenador, que es donde lo veo, gente que nos bloquean a los administradores para ellos poder publicar cosas con verdaderos disparates. Entonces eso tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y además eres muy querida, aunque también a veces muy criticada, el 50%, pero Carmen, sí que eres muy conocida, esa es la realidad. Si hablamos del Facebook, oye, como que tu nombre sale. ¿Tienes muchos apodos así de forma significativa? Sí, bueno, pero a mí me da igual. ¿Pero te gusta? Me da exactamente igual. Mira, yo por el simple hecho de ir con la mochila me llaman, ¿cómo me llaman? No me acuerdo. Me tienen puesto un nombre por ahí. Bueno, yo te conozco, Carmelucci. Carmelucci es mi nombre de toda la vida. Ese es de toda la vida, que no tiene nada que ver el Facebook, ¿no? Digo, a lo mejor... Ah, bueno, el amigo Emilio Palacio me puso, como era la reina del Facebook, no, la faraona del Facebook. Aquí el amigo Palacio me puso la faraona del Facebook, yo lo llevo muy a gala. Yo de vez en cuando, cuando le escribo a él cualquier cosa, le digo, ¿me parte de la faraona del Facebook? Sin ningún problema. Eso, además, el Facebook no hay que tomárselo tan en serio. La gente se toma algunas veces algunas cosas muy en serio. El Facebook es más que nada para pasar un ratito, bueno, que bueno, que tú pongas cosas así para que el ayuntamiento o cualquier entidad o cualquier cosa esté pendiente, vale. Pero realmente tiene que ser una cosa que no tiene que, que no, hay que polemizarla. Sencillamente, tomarte la broma, tomártela bien y, bueno, y ya está. Yo ahora mismo, por contarte una anécdota, anoche puse una foto del alumbrado que están poniendo en la plaza redonda, ¿vale? Y he puesto un tono broma que eso son tracas, son las próximas tracas de las navidades. Y hay gente súper cabrea, súper cabrea y no se están dando cuenta que es que es el alumbrado que están poniendo en la plaza redonda. Pero bueno, déjala, ya se enterará, no importa. Bueno, ¿te gusta crear un poco así el rumrum para que la gente se pare a pensar? Sí, sí, además, sí, así van ahí. El viernes cuando se da la inauguración del alumbrado, van ahí y van a decir, ah, no, no, no eran tracas, eran las luces, Carmen Luches ha quedado con nosotros. Bueno, vale, ya está. Bueno, pues esperemos que no se le olvide al propio ayuntamiento poner ese alumbrado en los puntos importantes de Cartaya, porque si no será un motivo más que alguien dará esa opinión diciendo, oye, es que la entrada por aquí, la entrada por allá, otras veces se le ha puesto felicidades, feliz año, felices fiestas y este año no está. De momento, alumbrado ya tenemos. Sí, mujer, hay un alumbrado y además está bonito. Y yo entiendo, a ver, yo veo muchas veces la gente que dice, por mi barriada no hay por mi nombre. Es que no se puede poner en todo el pueblo alumbrado. Es que si empezamos a poner en todas las barriadas, a ver, ya todo el mundo sabe cómo está la electricidad de Cartaya. ¿Vale? Yo entiendo que no haya por todo el pueblo. Lo entiendo perfectamente. Quien nos esté escuchando y aún no pertenece al grupo Cartaya opina, ¿qué es lo que debería de hacer? Pues nada, sencillamente pedir solicitud para entrar y se admitirá sin ningún tipo de problema, sea de la nacionalidad que sea. Eso sí, que no sean menores de edad. Si comprobamos que hay algún menor de edad, no. Y si comprobamos que esa persona tiene falta de respeto hacia el grupo o hacia otro miembro del grupo, evidentemente va afuera. Pues ahí está ese grupo donde se recoge las opiniones de todo aquel que se ha inscrito previamente y que quiere participar en el mismo, bien en alguno de los temas que estén expuestos o bien exponiendo su opinión y pidiendo opiniones respecto a ese tema en cuestión a otros usuarios. Bueno, Carmen, también, ya que tenemos la oportunidad de hablar contigo, Carmen Rodríguez, muy conocida en Cartaya, en ese apartado de la cercanía, de la convivencia, del vecindario, donde el año pasado y bueno, no sé si anteriormente también, en los últimos años se viene haciendo pues una merienda de convivencia por parte de lo que es toda tu calle. Ella vive en la calle Alta, que es una calle bastante larga y con muchos vecinos y vecinas. Cuéntame un poquito, porque el año pasado me consta de que os fuisteis de Merendola y este año vais a volver a repetir la historia. A ver, sí, es cierto, tenemos un grupo de WhatsApp donde estaban muchos vecinos, la mayoría de los vecinos. Entonces, esto surgió desde el confinamiento, cuando salíamos a las 8 de la tarde, que nos veíamos y nos dimos cuenta de que mucha gente, éramos vecinas, pero que realmente no teníamos contacto unos con el otro y que era muy triste, nos había perdido esta convivencia vecinal que había antiguamente, donde todos los vecinos nos conocíamos y nos hablábamos y a lo mejor nada más que solamente nos dábamos el hola y nada más. Entonces decidimos de eso, de hacer una reunión. Después, cuando terminó todo este rollo del confinamiento, tomarnos una merienda todos juntos, la hicimos en el casino el año pasado, fuimos 45 personas, pasamos un rato súper agradable y este año volvemos a repetirla, la hacemos pasar mañana miércoles. Se nos ha unido gente de la barriada de los Remedios, que es muy cercana a nosotros, pero que esa gente ha jugado con nosotros de chica allí en la calle Alta, con lo cual estamos encantados de la vida. Y allí vamos otra vez el miércoles todas. Somos otra vez 45 personas aproximadamente. ¿Normalmente vais cambiando la ubicación de un año para otro para tomar la merienda? No, porque hemos decidido el mismo sitio, porque estuvimos bien el año pasado y los sitios tienen que... A ver, no todos los bares o restaurantes están abiertos a mediodía o por la tarde, ni te hacen, ¿sabes? Y como el año pasado estuvimos allí muy bien, pues nada, compramos una tartita, que mi vecina Sebi se ha encargado este año de ello. Yo estaba un poco yo olía ahí, ya ella ha sido la que se ha encargado del tema de la tarta. Y después nos tomamos el cafelito, la que quiera tomarse la tostalla en el casino. Hay muchas que se toman su tostadita, cada uno lo que quiera. Echamos un ratito allí, bueno, después nos quedamos, nos tomamos unas copitas allí y la verdad que eso nos ha dado a todos los vecinos un poquito más de confianza con el de al lado. Ya no es solo decirte adiós, ya te paras más con ellos a hablar en la calle y hay más sentido de la convivencia allí. Y nada, buen provechito porque, oye, hablamos de la merienda como aquel que dice del café y un sándwich o qué sé yo, pero aquello después se va un poquito más allá, ¿no? Sí, sí, eso es una convivencia después entre vecinos. Allí nos quedamos de chachare mucho tiempo, nos contamos nuestras cosas, nos hablamos de todo y muy bien, muy bien. Carmen, ya para concluir en esta primera entrevista, que nos alegramos muchísimo de que finalmente hayas podido acudir, pues vamos a hablar un poco de la edad. Tú has sido, volvemos a ese punto de partida, una mujer, ¿te consideras activista? Sí, por supuesto. Sí, ¿no? Participas en todo, lo decía yo al principio. No eres una mujer mayor, pero tampoco eres una adolescente, por lo tanto tienes una vida, una trayectoria de vida recorrida y pisando yo creo que firme y con seguridad siempre. Sin prisa, pero sin pausa. Exactamente, sin prisa, pero sin pausa. Y entendiendo que la vida hay que saborearla y hay que vivirla, acontecimientos que me han pasado en la vida me han demostrado que hay que tirar para adelante y que los buenos momentos hay que buscarlos donde quiera que estén y con quien sea y ya está. Y eso con ganas de comerme el mundo sin mirar para atrás y ya está. Claro. ¿Tú eres de las que opina que te sienta bien cumplir años? ¿O tú crees que deberíamos empezar naciendo mayores e ir rejuveneciendo? ¿O que nos deberíamos de quedar en una edad exacta? No, me queda bien. La vida está bien como está. Tenemos que ir reconociéndonos y aceptándonos como la vida nos va haciendo evolucionar. Con tus canas, con tus arrugas, con tus historias, pero siempre con tus ganas de vivir. Eso está clarísimo. La verdad es que sí que es una pena llegar a ciertas situaciones que se ven en ciertas personas con enfermedades como el alceime, como enfermedades que te llevan a unas situaciones muy extremas, muy lastimosas. Sí es verdad, pero bueno, eso es así, eso es la vida y ya está. Nosotros no vamos a hablar de enfermedades ni de mucho menos. El próximo evento que vamos a analizar es una cita, un encuentro y una convivencia con personas y vecinas de Cartaya que tengan... 60 años. Bueno, ya este evento ha sido, pero bueno, vamos a seguir repitiéndolo y yo desde aquí querría animar a todas las que tengan 60 años que se pongan en contacto con Carmen Brito o conmigo, porque Carmen Brito es la fundadora de este evento. Carmen Brito, todo el mundo sabemos quién es, la de San Isidro, y hemos hecho una comida, la comimos en Bebecinta el sábado, que comimos genial, estuvo fantástico aquello, de 10, todo, y estuvimos muchas, pero nos faltaron muchas también, pero vamos, vamos a seguir haciendo eventos. Comimos las sesentonas, como yo le digo. Sesentonas. Fueron, dicen Carmen que fueron pocas, pero ¿cuántas fuisteis? Se nos cayeron a última hora, se nos cayeron unas cuantas, porque ya las goteran, pero cerca de unas 20 aproximadamente. 20 hay que tener en cuenta que fue algo que ni se preparó siquiera. Tampoco se podía posponer más allá de lo que es diciembre o mediados de diciembre, pues por la premura de tiempo, por la falta de horario que afortunados son los restaurantes de nuestra localidad, que están todos a topes para estas fechas, y bueno, pues decidisteis que por qué no comer en noviembre, que también es apetecible y se pasó un buen rato. Exactamente, pasamos una tarde fantástica. Una tarde que yo creo que vamos a repetir, vamos a hacer algo antes de la próxima, vamos a hacer algo en algún sitio, porque pasamos una tarde genial. Claro, eso sí, hay que tener 60 años. Sí. Bueno, mira, si hay alguna que tenga 61 o tenga 59 y le apetezca, tampoco le vamos a decir que no, no pasa nada. No hay tampoco, no puede ser cerrado o cerrado a los 60, que haya alguna, no hay ningún problema. Siempre sumando, nunca restando. Hay quien dice que en Cartaya no se hace de nada. ¿Tú qué opinas? En Cartaya se hace de todo. Si en Cartaya no paramos de eventos, tenemos eventos todos los fines de semana. Yo como no me pierdo ni uno, me lo paso genial. Quizás lo que hay es que participar más, las personas, quiero decir, los que están en casa y que se dedican a decir eso, es que en Cartaya no hay vida, no hay aliciente, no se hace nada. En Cartaya hay de todo. Sí, cuando no está organizando una hermandad, está organizando la otra, cuando no hay una asociación, cuando no... Si tenemos todos los fines de semana ocupados. Yo de aquí a mediados de enero, yo creo que tengo todos los fines de semana ocupados ya. O sea que tenemos una zambomba próximamente en el pueblo, tenemos unas actividades fantásticas que nos ha puesto Camacho. Está muy bien, hay un poco de todo. No te hace falta irte a ningún sitio, no te hace falta irte a Jerez porque lo tienes aquí. Muy bien. Bueno, ya por pedir que Gaspar, Melchor y Maltasar y Santa Claus y Papá Noel y todas las familias que conforman los que hacen de las fiestas navideñas, que nosotros las disfrutemos, pues nos están escuchando esos deseos y esas peticiones. ¿Qué quieres pedir para el Año Nuevo, Carmen? Uy, yo... Hay una palabra, la tengo ya siempre por delante, dos palabras. Salud y paz para todo el mundo. Eso es imprescindible. El resto es todo material. Que ha sido todo un placer tenerte aquí con nosotros. ¿Se nos olvida algo importante por decir de esto? No, yo ahora mismo no acuerdo de nada. Mejor cuando termine de aquí después me acuerdo de algo, pero bueno. De momento lo vamos a dejar ahí. También, Carmen, tiene mucho que ver con un grupo cofrade que existe, que tiene ya varios años, que tiene muchos nazarenos que forman parte de él, muchos vecinos que también forman parte de ese grupo y muchos que la quieran seguir, que quieran unirse al grupo, pues que pueden hacerlo las 24 horas del día, mandar esa petición que rápidamente seguro que se le cursa y se le autoriza. Pero Carmen, vamos a esperar que pasen las Navidades y después hablamos de la Semana Santa, ¿te parece? De acuerdo, pero solo decir que ese grupo, su verdadero autor es Enrique Pereira. Bueno, al final ella entra como ayudante, como yo decía, es de esas personas participantes, de esas personas que tiene siempre tendida esa mano y si te piden ayuda, pues ahí estás. Por supuesto. Muchísimas gracias y muy buenos días. Buen día. Adiós. La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. La actualidad de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz.